hola amigos de huele el salvador ya estamos en un vídeo más hoy nos hemos venido a san luis la herradura vamos a conocer un lugar conocido como la zorra donde hay mujeres emprendedoras que cultivan el camarón andamos en este lugar espectacular así que acompáñenme en este vídeo el encargado de la piragua cuántos años tiene ya manejando esta piragua echando brazos ahí con ese palito porque es el que lleva el motor pues prácticamente usted es el motor aquí desde que yo prácticamente tengo 60 años ya y de la edad de 10 14 años empecé a trabajar en esto entonces prácticamente toda mi mi vida por decirlo así hola amigos después como de 20 minutos de venir ahí remando remando con don pedro hemos llegado al lugar donde cultivan todo el camarón está aquí lo cultivan aquí está este ranchito que está a mis espaldas es donde todas las mujeres pernoctan para cuidar el camarón así que vamos a conocer un poco de lo que hacen ellas bueno hay que pasar por este puentecito que han hecho vamos a ver vamos a ver si lo logramos porque mis llenas están un poco lisas cuando algo limpian los piecitos pero lo logramos quiero comida para que el camarón venga estar cerca y tirar la atarraya para que para que salga el camarón para que salga el camarón para agarrarlo bueno ya vimos como estas mujeres pescaban el camarón es un trabajo duro verdad así que vamos a ver ahorita lo vamos a ir a cocinar a ver cómo lo podemos hacer así que acompáñame bien y 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